Hola, hola, ¿cómo están? Esta es Chef Marta de Hondo Pan, Recetas y Más, Arte y Tradición. Muy contenta de estar con ustedes de nuevo para este video de una receta que muchos, muchos me han pedido y que hasta ahora se las traigo, pero vale más tarde que nunca, ¿verdad que sí? Bueno, hoy voy a estarles preparando la receta de unos ricos, borrachos hondureños. Los borrachos hondureños, más que ser un pan, es un postre, ¿verdad? Pero muchos lo ponen en la categoría del pan. Ahora, yo se los voy a estar trayendo a todos ustedes. Juntos lo vamos a preparar y, por supuesto, esta es una receta para emprender, para negocio y también para que la preparen en casita con su familia. Así que, regreso con ustedes para darle los ingredientes y así arrancar con esta nueva recetita. Los veo ya, no se vayan. Hola, hola, bueno, yo estoy de regreso con ustedes aquí en Hondo Pan, Recetas y Más, Arte y Tradición. Entonces, voy a darle los ingredientes para comenzar con esta receta. Primero, vamos a hacer la mezcla para ser los borrachos, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar necesitando para esta mezcla? Vamos a estar necesitando... Permítanme bajar la cámara. Ahora, vamos a estar necesitando dos tazas de harina para todo uso, ¿verdad? Una taza de azúcar granulada, una cucharada de royal o polvo de hornear, una cucharadita de sal y vamos a estar utilizando seis huevos enteros, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, para hacer esta recetita, vamos a batir a velocidad alta el huevo con el azúcar y regreso con ustedes en un momentito. Muy bien, yo estoy de regreso y voy a incorporar los huevos, el azúcar, ¿ok? Y voy a batir a velocidad alta hasta que obtengamos una mezcla... ¿Cómo les diría yo? Una mezcla blanca, homogénea, ¿verdad? Y que suba, tiene que subir. Entonces, a velocidad alta. Y que suba. La velocidad alta. La velocidad alta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y cuando ya estén, yo voy a regresar con ustedes para el siguiente paso. Gracias por ver el video. Hola, hola, bueno, ya los, algunos de los borrachitos que hice ya están listos. Miren, así nos han quedado, así, ok. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer la salsa con el ron. Aquí tengo dos tazas de agua y una taza de azúcar granulada, ok. Y a esto le voy a estar agregando dos cucharadas de maicena con agua diluida. Vamos a diluirla en agua, ok. Y ahora lo que vamos a ponerle, vamos a agregarle un poquito de ron, aproximadamente un cuarto taza de ron. Vamos a bajar un poquito de ron. Vamos a bajar un poquito de ron. Vamos a bajar un poquito la temperatura. Y aquí tengo ron. Ok, ustedes pueden usar el ron que ustedes les quieran. Este es ron oscuro. Un cuarto de taza. Y se lo voy a incorporar. Junto con la maicena. Y aquí vamos a proceder a remover. A temperatura baja. Hasta que hagamos la salsa, ok. No puede quedar muy espeso. Regreso con ustedes ya cuando nuestra salsa este lista. Bien, ya la salsa este lista para bañar los borrachitos. Y así nos ha quedado. Miren. Así. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer. Es que vamos a mojar. Vamos a impregnar. Los borrachitos. Con. La salsa. Vamos a. Usar un tenedor. Para abrirle como unos pequeños agujeritos. De esta manera. Y así la salsa va a poder penetrar en los borrachitos completamente. Y van a quedar estos impregnados del almíbar. Que ya hicimos. Los borrachitos. El ron. Ustedes pueden agregarle su gusto. Yo le agregué. Únicamente un cuarto. De taza. Depende de cuánto. Ustedes vayan a hacer. Yo no hice muchos. Únicamente para traerle la receta. Y ahora voy a incorporarlos. Los borrachitos. En los borrachitos. Como ven. Los estoy bañando con el almíbar. Que ya hice. Con el ron. El azúcar. Y. Tienen que quedar bien bañaditos. Con el almíbar. Ok. Si ustedes tienen un molde. Para hacer muffins. O para hacer cupcakes. O quejitos. Les recomiendo que usen ese. Porque es mucho mejor al momento de bañar los borrachitos. Verdad. Entonces. Miren. Esto lo voy a dejar reposar. Por unos. Cinco minutitos. Y regreso con ustedes. Para preparar la. El glaseado. Que va por encima. Bueno. Ya estoy de regreso. Y para el glaseado. Voy a utilizar. Miren. Una taza. De azúcar glass. Verdad. Una taza de azúcar glass. Eh. También voy a necesitar. El jugo de limón. Aquí tengo el jugo de un limón. Se lo voy a incorporar. Y. Tantito de agua. No mucha agua. Aquí tengo media taza. Pero vamos a ir. Poquito a poco con el agua. Para. Para. Esto es para el glaseado. Y vamos a revolver. También. Para. En. En. Y. En. En. Ok, aquí voy a utilizar un poco más. Entonces, ahora les doy las medidas exactas. Una taza y media de azúcar glas, ok, un poquito de agua, no mucho, y el jugo de un limón. Ahora les muestro cómo nos va a quedar. Así, miren. Así. Este es el glaseado que va por encima de los borrachitos. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a sacarlos de aquí, del molde. Regreso. Voy a sacarlos los borrachitos. Voy a ponerlos aquí. Están bien empapaditos con el almíbar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar el glaseado por encima. Esto se va a secar. Ok. Ok. ¡Gracias! Los estoy bañando con el glaseado. ¡Bien! ¡Bien! Permítame. Miren. Y aquí tenemos lo que son los riquísimos borrachitos hondureños. Así que prepárenlos. Pregálenme sus likes. Y compartan este videito. Y recuerden que los pueden llevar al girador para que el glaseado se compacte más. Y así los pueden empacar para la venta. Esto ha sido su Chef Marta. Y los veo en el próximo videito. Bye bye.